Hola, soy el chef Zacarías Morales y hoy los acompaño en representación de mi restaurante Llano Cocina Callejera. Vamos a hacer una receta de alta cocina callejera colombiana, como la denominamos. ¿En qué consiste esto? Llevamos las preparaciones tradicionales a un formato de comida rápida, pero usando las mejores técnicas y los mejores productos. Los ingredientes para hoy son... Bueno, entremos en materia. Arranquemos por el chimichurri. Vamos a hacer este chimichurri de tomate de árbol. Iniciamos por las hierbas. Tenemos perejil y cilantro. Vamos a picar un poquito finamente, puñado, partes iguales. Es una receta tradicional de la cocina de los asados argentinos. Usamos hierba a selección, casi siempre es perejil y orégano. Nosotros hoy vamos a usar perejil y cilantro y la idea es picarlas finamente. Entonces hago un montoncito y bien pegadito al cuchillo me voy. Otro poquito más pegadito. Y perejil al bowl. Aquí vamos a hacer toda nuestra mezcla. Bueno, cilantro. Lo tengo aquí deshojadito. Tengo aquí unas partecitas negras, las vamos a dejar acá. Y vamos al montoncito. No importa si se van unos tallitos de sabor, lo vamos a cortar finamente. Así. El truco para que este corte dure más tiempo verde es no repasarlo. Repasar lo que quiere decir darle y darle así. Por eso lo amontonamos y vamos picando bien cerca, bien cerca, bien cerca. Listo. Ahí tenemos cilantro y perejil. Ahí tenemos cilantro y perejil, que es nuestro aroma de nuestro chimichurri. Vamos aquí a poner un poquito. Listo. Limpiamos acá un poco el mesón de las hierbitas que cayeron y seguimos con nuestra receta. Vamos a picar un poquito de cebolla morada en cubos pequeños. Aquí me voy a cambiar... Uy, esto todavía está sucio, señores. Perdón. Y eso. Tabla limpia. Y seguimos. Vamos a limpiar un poquito la cebolla. Vamos a cortarla aquí a lo largo. Si ven, aquí está la base del búlbolo. O sea, quiere decir donde se cogen todas las capitas de la cebolla. Vamos a pelarla. Bien peladita. Voy a usar este bowl para desperdicios. Vamos a hacer lo mismo con la otra mitad. Listo. No le quito la partecita de atrás porque quiero que esté pegadita y el corte sea más fácil. Y entonces empiezo a hacer unos cortecitos bien pegaditos. Después corto en este sentido y verán los cubitos que salen de cebolla. Listo. Cebollita, cebollita. Esto es suficiente. Listo. Como la cebolla es pequeña, estoy usando este cuchillo, ¿no? Si la cebolla fuera más grande, pues ya tengo que usar un cuchillo un poco más grande. Este me da la medida perfecta para cortar esta cebollita fácilmente. Hasta allá. Y transversalmente vamos a sacar cubitos de cebolla. Esta operación se llama doble cincelado. Quiere decir que cortamos en dos sentidos para sacar los cubos. Y el corte que sale son cubitos. Algunos lo llaman brunoise de cebolla. Puede ser también cubos pequeños. Listo. Con esto es suficiente. Y vamos a nuestra tabla. A nuestro bowl, perdón. Ahí ya tenemos cilantro, perejil y cebolla. ¿Qué más será nuestra receta? Ajo. Importantísimo para el sabor. Vamos a añadir los ajitos. Estos ajitos los voy a abrir por la mitad. Por la mitad. Cojo aquí el rabito y los pelo. Listo. Y vamos a cortar así. Lo mismo. Suavecito. Si ustedes no les gusta juntarse las manos de ajo, pueden hacerlo en un procesador o en uno de estos prensitas para ajo también funciona. Y en este sentido. Ajito finamente picado. Listo. Ajito finamente picado. Muy bien. Y a nuestra mezcla. Y ahorita limpiamos un poco el mesón. Pimentón rojo. En este caso es como medio morado. Pero sirve lo mismo. Si les gusta el amarillo pueden usar el amarillo. El verde lo podrían usar pero no lo recomiendo porque ya hay verde en la receta, en las hierbas. Entonces la idea también es lograr algo colorido. Algo que nos dé una buena llamatividad visual. Vamos a cortar unas tiras ya con este más grande porque en el otro sentido sí lo necesito para el corte. Y después voy a sacar cubitos de pimentón. Bien finitos. Listo. Cubitos de pimentón a la mezcla. ¿Qué nos faltaría ahí el protagonista? Que dijimos que era un chimichurri de tomate de árbol. Aquí nosotros podríamos tener ya un chimichurri básico. Con las frutas que nosotros tenemos en nuestro país, frutas tropicales, ácidas, podríamos hacer unas muy buenas variaciones. Entonces, tengo este tomate de árbol. Vamos a cortar aquí. Que debemos casar la pulpa. Acá, abrimos aquí. Y retiramos la pulpa. Muy bien. Retiramos la pulpa. Retiramos la pulpa. Con uno es suficiente, ya que el sabor es bien pronunciado. Un poquito ácido. Y un poquito amargo. Hay gente que lo cocina un poco antes. Aquí estamos buscando un sabor fuerte que contraste con un ahumado que tenemos en la carne. Que contraste con la suavidad del queso siete cueros. Entonces, vamos a dejarlo aquí en estado natural. Sin haberlo pasado por el fuego. Este sí es válido repasarlo porque este queremos que suelte todo su sabor. Toda su pupita. Una. Esto es repasarlo. Esto es repasarlo. Listo. Creo que me quedó un poquito corto. Esto vamos a poner el otro. Bueno. Vamos a hacer el mismo proceso. Lo vamos a abrir acá. Y aplicarlo rápidamente. Con este cuchillo. Lo que nos falta es compropiado. dar punto de sabor y ya iríamos a armar nuestro sándwich. Entonces vamos a limpiar acá. Listo. ¿Con qué vamos a condimentar? Sal, pimienta. Sal. En este caso estoy usando sal marina. Unos vueltecitos de pimienta. Ahí vamos a mover. Se incorporen todos nuestros vegetales, nuestras hierbas. También la sal, la pimienta. Y ahí sigue el medio ácido con que le vamos a dar a este chimichurri, que sería vinagre de vino tinto en este caso. Si no tienen vinagre de vino tinto, pueden usar el vinagre que quieran. Puede ser vinagre de vino blanco. Vinagre balsámico no les aconsejo porque es muy dulce. Ahí de vinagre está bien. Vinagre de sidra, vinagre de frutas. El vinagre blanco solo tampoco lo aconsejo porque es muy fuerte. Es una sensación muy fuerte en la boca, pero pues sería la última opción. Alguna gente lo hace con ese. No lo recomiendo. Y aceite. Es una buena cantidad de aceite porque el aceite lo que hace es conservarnos esta mezcla y la idea es que estos vegetales le traspasen el sabor al aceite. Esto lo dejamos reposar en un frasco de vidrio, en la nevera, mínimo tres días y el aceite va a estar impregnado, va a haber osmosis. El aceite va a tomar todo el sabor de estas hierbas. O sea que esta salsa con el paso del tiempo lo que hace es mejorar. Vamos a probar. Listo, vamos a dejarlo ahí. Se siente el tomate de árbol. Estamos bien. Esto ya está listo. Esto lo podemos retirar aquí. Esto lo podemos dejar acá. Ahora vamos al emplatado, al proceso de montaje de nuestro sándwich. Son cuatro elementos. El pan, la carne de ternera, el chimichurri y el queso. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a darle una doradita a nuestro pan. Y lo vamos a untar con un poquito de mantequilla que tengo aquí. Y nuestra carne de ternera la vamos a regenerar. Yo aquí tengo la carne que usamos en el restaurante. Es una carne que la cocinamos lentamente, 12 horas en ahumado. Entonces su resultado es muy tierno y un ahumado muy concentrado, pero sin llegar a ser invasivo. Vamos a poner nuestra carnecita aquí y vamos a añadir un poquito de medio líquido. Lo ideal sería el fondo de la misma cocción de ternera, un fondo de pollo podría ser, un fondo de vegetales. En este caso voy a añadir un poquito de agua porque yo lo único que quiero es que haga vapor para que se regenere. No voy a perder el sabor ahí. Entonces estoy regenerando o calentando mi carne. Voy aquí a dorar nuestro pan. Y faltaría el queso y pasaríamos al emplatado de nuestro sándwich. La cocina, la comida rápida, algunas veces es pensada que es comida chatarra, pero pues lo que nosotros estamos tratando de mostrar es que hay procesos atrás y hay ingredientes buenos para que lo que la hace rica y saludable. Entonces lo que importa en la cocina rápida es que su emplatado sea rápido, que el tiempo de respuesta sea rápido, pero los procesos que hay atrás pueden ser muy demorados. Igual o más demorados que la alta cocina. Bueno. El máximo para nuestro pan. Aquí toca uno por uno. Cuando esté bien doradito vamos por nuestro queso. Y nuestra carne regenerándose. Eso. Aquí. La idea de dorar el pan cuando montamos un sándwich, una hamburguesa, es lograr una costra, que igual nos va a dar crocante, pero también va a proteger el pan de los líquidos que hay en las salsas. No hay nada más molesto que comerse un sándwich y que se le desmorone a uno el pan en las manos, que se le desmorone o que se deshaga por humedad. Aquí ya empieza a soltar sus aromas del ahumado. Ya casi. A este lo vamos a untar previamente con la mantequina. Ahora otro lo vamos a untar cuando salga, no hay problema. Listo. Aquí ya estamos. Listo. Ya estamos. La carne ya está como la quería. Muy bien. Voy a recoger por aquí un poquito. Listo. Aquí ya empieza a dorar nuestro pan. Ya está casi para salir. Eso también hace que el plan se regrese. El pan se ablanda un poco. Listo. Doradito. El otro. Aquí vendría en la base de nuestro sándwich. Nuestra carne de ternera. La carne de ternera. Completamente regenerada. Jugosa. Nada seca. Va directamente encima del pan. Y listo. Y listo. Un pancito tostado. y ahora vamos a tostar ahí vamos a dorar nuestro quesito también queso siete cueros este es del llano este queso es de cumara al meta esperar que se forme una costica perfecto, así doradito un poquito por acá y lo vamos a pasar así en doradito a nuestra sándwich y vamos a terminar con nuestro chimichurri que le va a dar frescura, le va a dar acidez y va a contrastar todos estos sabores que tenemos aquí ahí un poquito perfecto ponemos nuestra tapa y vamos a partirlo por la mitad para que pasemos al plato y se vea el corte del sándwich listo tengo aquí este platico voy a retirar la tabla limpiamos mesón como siempre y aquí está nuestro sándwich es una receta sencilla es una receta sencilla cuatro ingredientes nada más pero muy grande en sabor y así se ve cuando lo cortamos el quesito de irritiándose de la carne y la frescura del chimichurri este es nuestro sándwich de mamona bueno fue un placer haber cocinado para ustedes esta vez una receta de mi restaurante Llano Cocina Callejera lo pueden encontrar en redes sociales como en instagram como arroba llano guión bajo cocina guión bajo callejera y en facebook como Llano Cocina Callejera si quieren ver algo de lo que yo hago en mi vida cotidiana o como cocinero pueden ver en arroba sacarias m3 muchas gracias y hasta la próxima chau